Isaac, el hijo de Abraham. Isaac es conocido en la Biblia como el hijo de Abraham y Sara. Su nombre significa risa, porque su madre se rió de incredulidad cuando un mensajero de Dios le dijo que tendría un hijo en su vejez. Pero para Dios, Isaac significó mucho más que una simple respuesta a una oración. Él se convirtió en un elemento importante del plan divino para la humanidad. Isaac y el sacrificio. Uno de los eventos más famosos y controvertidos de la historia de Isaac fue el sacrificio que Dios le pidió a Abraham. En Génesis 22 2, Dios le dijo a Abraham que tomara a Isaac, su único hijo, al monte Meraíe y lo ofreciera como holocausto. Abraham estuvo dispuesto a obedecer, pero Dios intervino en el último momento y le proporcionó un cordero para reemplazar a Isaac. El rol de Isaac en el plan de Dios. Pero, ¿por qué quiso Dios que Abraham hiciera algo así? ¿Qué significado tiene la historia de Isaac y el sacrificio en el gran plan de Dios? La respuesta es que Dios estaba preparando a Abraham y a Isaac para un evento que tendría lugar muchos siglos después, el sacrificio de su propio hijo, Jesucristo, en la cruz. Isaac fue un precursor de Jesús, un ejemplo temprano de la disposición de un padre para ofrecer a su hijo y del amor que Dios tiene por la humanidad. La historia de Isaac y el sacrificio es un recordatorio moral para los creyentes de que la fe es más importante que cualquier posesión o relación humana. En resumen, Isaac es importante para Dios por varias razones. Desde su nacimiento hasta el sacrificio que nunca ocurrió, su historia es un testimonio de fe y confianza en Dios. Isaac fue un hombre elegido por Dios para desempeñar una función importante en el plan divino, un papel que tenía que cumplir para allanar el camino para la venida de Cristo. Y aunque Abraham demostró estar dispuesto a sacrificarlo, fueron las bendiciones de Dios las que finalmente se derramaron sobre él.